El día de ayer, personal policial de la patrulla motorizada de Lleroboena realizó un importante procedimiento en circunstancia que realizaban recorridos preventivos en la zona sur de esta ciudad, cuando logran visualizar a dos individuos que fueron mencionados como partícipes en un robo en una propiedad. Estos sujetos tratan de evadir la intervención policial, no obstante ello, logran ser reducidos y ser puestos a disposición de la justicia. Cuando divisa el personal de esta división a mi cargo, a los dos sujetos, logran darle alcance a uno a corto alcance y el otro intenta evadir el control policial iniciándose un seguimiento vehicular a distancia. Esta persona intenta esconderse debajo de la grieta de un puente que se encuentra en el camino de Sirga y calle San Martín de la ciudad de Lleroboena. Se encontraba esta persona allí, no podía salir por sus propios medios ya que se encontraba atrapado en dicha grieta. Se solicitó la colaboración de bomberos voluntarios de la ciudad de Lleroboena, logramos la extracción del mismo, reducirlo. Se lo derivó el mismo esta división especial, donde se lo puso a disposición de la justicia donde la Fiscalía Interviniente de Robo y Hurtos dispuso que el mismo quede en calidad de demorado y que los bienes recuperados se han entregado a la víctima. Estas dos personas ya cuentan con un frondoso pronunciado por delito contra la propiedad.